Preciosa sea sin banderas, sílabas de glorias Ay, preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad Preciosa me llevo dentro, muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelve a mi amor Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase yo seré puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño